Hola chicos y chicas de YouTube, hoy vamos a mostrarles a cómo obtener el elemento secreto de Super Mario Maker 2, el bloque congelado. Bueno chicos, esto no es Photoshop, es de realmente un bloque congelado que conseguí haciendo una cosa. Y esa cosa es muy sencilla, hay que poner una P que ya puse. Oigan, alguien ya jugué en mi nivel de Yoshi, es un Mecha Koopa, pero en fin, en lo que estábamos. Ahora que tenemos una moneda congelada y una P, viene el elemento secreto, el bloque congelado. Ok, solo iniciamos. Vamos a la P y obtenemos nuestro elemento secreto. Si no lo pueden mover muy bien es porque estoy en un barco y ese se mueve y bla 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 bla. Vamos a cambiar a cielo. Es más fácil. Miren, aquí tenemos nuestro elemento secreto. Bueno, pruébalo en su casa y verán que les funciona. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el video corto. Adiós. Adiós, adiós.